Hola, nuevamente aquí con ustedes con un comentario. Bueno, yo no sé si a ustedes les moleste o no, pero yo sí quiero hablar de un tema que a mí sí me molesta mucho, por muchas razones, y es esta cuestión del manejo en las redes sociales de fotografías, de fotografías muy violentas, muy fuertes, que de repente la gente comparte, pues yo digo que muy irresponsablemente. De alguna manera el periodismo está viciado con este asunto de la nota roja desde hace mucho, pero las redes sociales cada vez más parecieran infectadas de ese mal, del morbo, de la nota roja, del catsup salpicado por todos lados, pero este es un catsup real, entonces no es lo mismo ver una película, ver algo, que estar viendo estas imágenes, y yo no entiendo, de verdad no entiendo como para qué pueden servir. Hace unos días alguien, bueno, subieron estas fotos terribles de la masacre en Temisco a las redes y empezaron a circular, y yo les decía, pues yo no las circulo por respeto a las víctimas, tanto a las víctimas que ya fallecieron como a las víctimas indirectas, a todas sus familias. Y bueno, había ahí muchos alegatos, esta cuestión de decir, no, es que así sí se va a saber la verdad, y entonces se puede lograr algo diferente. Y ahí también me pregunto, ¿quién cree que las cosas se litigan en las redes sociales? O sea, esas fotografías tienen que estar en un expediente, en un juzgado, y entonces servir de prueba de algo, pero en las redes sociales no son prueba más que del morbo o de otro tipo de cuestiones. Y entonces pienso, ¿qué tenemos que hacer para hacer conciencia de esto? Nosotras como feministas estamos de verdad hartas de las fotos de las mujeres asesinadas que circulan impunemente, insisto, no solo en los medios, sino en las redes sociales, porque además tienen una carga de violencia de género muy grande, porque las ponen semidesnudas o como ya han sido encontradas, y entonces pues que todo el mundo las vea y que todo el mundo diga, ay, no sé, ¿qué se le mueve a la gente con esto? Yo de verdad hago un llamado y hago un llamado a la responsabilidad en el uso de las redes sociales. Las redes son un vehículo, una herramienta muy importante para comunicarnos entre personas, para no solo contactos con familias, como era el rollo original o entre amigos y amigas, sino también entre un medio de comunicación nuevo que se ha abierto para quienes no disponemos de otros espacios. Pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad y, de verdad, especialmente no manejar el morbo, no dejar de respetar a las personas que fueron asesinadas y a sus familias y no replicar estas fotografías, en ese caso o en el que sea. Ojalá vayamos haciendo un cambio usted, yo, todos los que escuchen este comentario y lo compartan con alguien más. Gracias.